Y ataco con Odin a tu niño predicador. Listo, fin de la partida. Perdiste otra vez. Perdí otra vez, no puede ser. No puede ser, si Blazer me gana otra vez, pierdo mi canal. Archie, recuerda que debes confiar en ti. Tu deck no es malo, solo debes aprender a usarlo. Tienes una de las cartas más poderosas, úsala sabiamente. ¿La carta de Josué e Irión? Tienes razón. Gracias papá por ayudarme. Blazer, revancha. Si tu ganas, te quedas con mi canal, si yo gano, nos mudamos a Loquendo City. ¿Loquendo City? Siempre quise mudarme allí. Trato hecho. Comienzo yo. Llamo al templario a mi campo. Coloco dos cartas boca abajo y termino mi turno. No te servirá aquí. Activo la carta no sacrificios, ahora puedo llamar monstruos sin sacrificios. Invoco a mi quimera al campo. Pongo una carta boca abajo y fin de mi turno. Sé que la carta que tienes boca abajo es Trampa Submarina. Por eso activo Tifón del Espacio Místico y la destruyo. Oh no. Esa era un carta buena. Activo el ritual Santuario de Odín, destruyó a Écules y a Kratos junto con Santuario de los Dioses para llamar a Odín a mi campo. Nunca creí ver a Odín, pero Blazer terminó su turno, necesito confiar en el corazón de las cartas para que me toque la última carta que necesito. Siiii, Heimo ver Blazer. Activo renace al monstruo para renacer al niño predicador y utilizo polimerización para fusionarlo con una carta de mi mano y crear a... El gran y magnífico Josué Irión. Tiene el mismo poder que mi Odín. Tienes razón, hasta que lo equipe con la armadura de Dios, lo que aumenta su poder a infinito. Nooooooo. Bueno gente, en el próximo Loquendo llegamos a Loquendo City. Aquí Archie y Blazer despidiendo.